Pucucito, pucucito, llévame a cortar las flores Piensa que en la Navidad se cortan de las mejores Piensa que en la Navidad se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Te vestiste de amarillo pa' que no te conociera Te vestiste de amarillo pa' que no te conociera Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera Pucucito, pucucito, llévame a cortar las flores Pucucito, pucucito, llévame a cortar las flores Piensa que en la Navidad se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores No te remontes tan alto, bella flor tan presumida En el aire estás mejor, que es más suave en la caída En el aire estás mejor, que es más suave en la caída Pucucito, pucucito, llévame a cortar las flores Pucucito, pucucito, llévame a cortar las flores Piensa que en la Navidad se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Piensa que en la caída Gracias por ver el video.